Bien, diferentes actividades que comienzan en el Club Atlético Provincial, lógicamente hablando de diferentes disciplinas deportivas. En este caso comienza hoy jueves el fútbol infantil y por tal motivo nos hemos acercado aquí al predio Roberto Filippetti, que tiene la entidad deportiva, para lógicamente hablar con sus nuevos profes, para ver en definitiva cuál es el proyecto y el trabajo a seguir en este año 2014. Esta es la nota para todos ustedes. Dos personas que conocemos ya del año pasado, Diego Franco y Facundo Heredia, que estuvieron ya el año pasado en divisiones inferiores y también en Cebollitas, y con Mario, que bueno, después Mario de mucho tiempo de estar trabajando por la zona, nuevamente aquí en Provincial. Sí, por suerte, después de nueve años estoy muy contento de regresar al Club. Nueve años, sí, realmente parece ayer, pero sí, nueve años que hace que me fui, y creo que vine justo en el momento que yo quería, porque uno siempre es de acá, nació acá, está plantado acá, y realmente estoy muy, pero muy contento. El otro día cuando estuve en la reunión con los chicos de comisión directiva, les decía que qué contento me pone al verlo, que eran todos alumnos míos ellos, y que bueno, ahora se van a hacer cargo del club, así que estoy realmente muy, muy contento. Bueno, chicos, ¿cómo se planifica un poco el proyecto, el trabajo del 2014? ¿Es algo bien recreativo ahora, como estamos viendo en los primeros momentos? ¿Los chicos también tienen que hacer una pretemporada? En caso de octava y séptima, sí, es recreativo, ya que no le podemos poner una pretemporada a los chicos, y ya en sexta y quinta, Mario se va a encargar en la parte física, y nosotros vamos a estar ayudándolo, como estuvimos el año pasado nosotros, mano octava y séptima, ya que tiene más experiencia, va a estar en quinta y sexta, por el tema que él es más grande y ya tiene más años en esto. Diego, comentanos un poquito también qué pasa si hay novedades con respecto al tema de cebollitas, si se sigue con el mismo trabajo, todavía eso no está resuelto. La idea es seguir como estábamos, ya hace dos años que estábamos con Facu, ya va a ser mi segundo año acá en séptima y octava, hoy, gracias a Dios, estamos con Mario para venir a aprender de lo que vos decís, y él hace 22 años que está en el fútbol de la región, y bueno, más que nada a aprender. El año pasado tuvimos la suerte de que Horacio Viña no haya elegido a Amiga Facu, y nos sorprendió porque es un referente grande como él a nivel profesional, y que este año venga Mario y nos diga que quería seguir trabajando con nosotros, que le gustaba muchísimo cómo trabajábamos, la verdad que tanto a mí como a Facu nos pone contentos que dos personas que sepan tanto de fútbol se interesen en nosotros, y vean lo que nosotros venimos haciendo ya en Cebollita hace dos años, fútbol infantil el año pasado, yo venía con Luciano también antes, entonces contento, en Cebollita ojalá se logre, ojalá la idea es que el técnico de la octava sea el mismo de Cebollita, como se hizo el año pasado, y se dio mucho fruto, ya que muchísimos chicos jugaron en división inferior de provincial sin tener la edad, como vos ya lo sabías también, eso que vos la veías. Bueno Mario, sexta y quinta lógicamente ya, aunque uno siempre escucha la frase, por allí con los chicos no se buscan resultados y todo ese tipo de cuestiones, ya pasa a ser un poquito más competitivo y seguramente a nadie le gusta perder, y los chicos lógicamente no van a querer perder su partido, vos venís con una muy buena experiencia en los últimos años en el grano de Cerodino, pero bueno, año tras año es un desafío, ¿no? Sí, realmente como termina de decir, para mí es un gran desafío esto, ¿no? Más allá de que cuando uno estuvo acá en el club, digamos, siempre fuimos referentes en todos los campeonatos, siempre peleamos, hemos tenido título y bueno, vamos a tratar de lograr, digamos, esa posición donde estaba antes Salto, ¿no? Es decir, que estaba siempre peleando los primeros puestos, voy a tratar de que los chicos entiendan mi mensaje, ¿no? Es decir, yo vengo a predicar lo que siempre hice, voy a trabajar, vamos a trabajar mucho en el aspecto físico porque es una edad donde ya hay chicos que ya pueden estar alternando en primera, más de todo en los casos de los chicos de quinta división, ¿no? Que también la idea es que ellos se, digamos, se inserten con primera y con reserva, ¿no? Así que bueno, voy a tratar de aportar todos los, mi mayor, digamos, los años que uno estuvo en el fútbol, ¿no? Nada más que, digamos, no vengo como salvador, simplemente vengo a trabajar y bueno, a tratar de lograr resultados positivos, ¿no? Chicos, para finalizar, días, horarios, ¿dónde se va a entrenar? ¿Va a ser siempre acá? Sí, los horarios van a ser los días, vamos a empezar por los días, van a ser martes, jueves y viernes y vamos a arrancar con las dos primeras categorías, octava y séptima, a las seis de la tarde hasta siete y media, ocho menos veinte, más o menos, ese es el horario estimado para terminar y bueno, cuando terminamos con octava y séptima, arrancar con quinta y sexta, ¿no? Así que siempre vamos a tratar de practicar acá en el predio, sí. Bueno. Chicos, los mayores, mejores de los éxitos para este 2014, que aparte se ilvana con un año especial para la entidad, para ustedes y bueno, Mario, bienvenido, nosotros va, a través del programa te podemos decir, bienvenido aquí a Provincial nuevamente. No, gracias por habernos realizado esta nota y sí, bueno, y muchas gracias también por tus palabras y bueno, vamos a trabajar, que con eso vamos a sacar adelante a los chicos. Chicos, muchas gracias. Igualmente, Lucho. Gracias. Gracias, Lucho.